Conciente tu cuerpo, mi alma, cerca de mí Y ahora, me voy a enseñar un pasito que me enseñó la PGR ¡Uy! ¡Ahí está! Vuelvo a estar de pronto, te lo dejamos de justo Que nuevamente, que nuevamente No, sí, no, 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 es que parece un chiquito Ándale, ándale, va, va, va Oh, que la canción, que no, que la chupo por el amor de Dios, hombre Quiere tocar, quiere tocar, déjate ¿Quieres tocar? ¿Por qué no te toca? Mario ¿Por qué no te toca? ¿Por qué no te toca? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Por qué no te toca? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Muy buenas tardes, señores Nos da mucho gusto que nuevamente nos damos respuestas de sus hogares Para que esta loca entretenida, carruyenta y muy...